Vamos a continuar porque dice la noticia, la siguiente noticia, que Pedro Sánchez, atención, Pedro Sánchez paga las primeras consecuencias de su engaño. Dice que el amago de dimisión ha sido el golpe de gracia a la credibilidad del presidente que ya de antes era su auténtico talón de Aquiles. Además, hay un mar de fondo en el PSOE y entre sus socios. Tenemos al otro lado de Sky a Don Asís Timberma. Buenas noches, Don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos, señor Rojo, estupendamente. Don Asís, ¿cree usted que Pedro Sánchez está pagando las consecuencias de su engaño masivo? ¿Ya está empezando a pagar esas consecuencias? Sí, no las suficientes, pero está pagando algunas. En primer lugar, aunque sorprenda el prestigio de Pedro Sánchez en la Unión Europea, hasta hace unos meses aún estaba bastante intacto por su capacidad de engañar, quizá. Y en pocas semanas se ha arruinado todo su prestigio. Vamos, habéis citado seguramente alguno, pero, por ejemplo, Der Spiegel hoy, que es probablemente el periódico más influyente en la Europa comunitaria, pues le pone de adolescente para arriba. Entonces, bueno, lo está empezando a pagar. Lo que pasa es que no sé qué sensación tenga usted. Yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que su frente es el frente nacional, es el frente interno, ¿verdad? ¿Usted cree que, por ejemplo, Pedro Sánchez está haciendo todo esto porque se está viendo acorralado, ve cada vez que hay más indicios, más pruebas contra su mujer, e incluso hablan de que el juez podría meter el foco directamente a él, que esto ya lo sabe perfectamente y que solo es la punta del iceberg. Y como dice el abogado de Acte Oír, que esto es la punta del iceberg, que van a salir muchísimas cosas. ¿Y está poniendo la tirita antes de la herida? Sí. Lo que pasa es que el proyecto totalitario, bueno, o el proyecto autoritario general de Pedro Sánchez no ha variado. Es decir, el asalto al Poder Judicial no es nuevo. Lo que pasa es que esta situación probablemente le ha llevado a acelerar ese asalto al Poder Judicial y a escenificarlo, ¿verdad? A justificar su prisa en asaltar al Poder Judicial por un supuesto asedio ilegítimo de los medios. Y el asalto a los medios, también la aceleración de ese asalto a los medios, es debido a que se siente acorralado, pero ya existía como proyecto. Es decir, Pedro Sánchez las instituciones prácticamente las tenía acopadas. El Tribunal de Cuentas ha sido un asalto brutal. El Constitucional ya no es verdaderamente un tribunal de garantías y solo le falta una pequeña parte que resiste del Poder Judicial. Esto ya está. Así que yo creo que la situación debe haberse acorralado. Lo que le está llevando es, por una parte, a acelerar el proceso, a prescindir. Usted me preguntaba al principio del tema europeo, de si está pagando en Europa. Él ya sabe que le merece la pena, entre comillas, si no hay más remedio, perder cierta imagen en Europa, si consolida su dominio absoluto en España. Y en eso está. ¿Usted cree que Sánchez va a conseguir hacer esa reforma, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, por esa mayoría no reforzada, o sea, quitar los tres quintos que tenía de la Cámara y aprobarlo por una mayoría absoluta para poder cambiar todos los jueces? ¿Que eso se lo va a permitir Europa? ¿Y si lo consiguiera, en qué situación se queda España? Vamos a ver. España, en ese ámbito, está en una situación límite. Y, precisamente, todas las presiones de la Unión Europea, en el tema de Polonia en concreto, pero también se ha dicho respecto a España, es precisamente el hecho de que el gobierno de los jueces sea elegido completa o muy mayoritariamente por los jueces y no por los políticos. Entonces, claramente, ahondar esa situación y, además, hacerlo por mayorías más débiles y, por lo tanto, más partidistas, le va a llevar a que la Unión Europea lo reproche. Lo que pasa es que yo creo que, por una parte, está huyendo hacia adelante, ¿no? Dese cuenta de que el discurso de Pedro Sánchez es exactamente el que llevaba Podemos en el año 2014. Exactamente ese discurso. O sea, hoy en día el Partido Socialista es lo que siempre quiso ser Podemos. Y, en segundo lugar, él juega o cree jugar con la debilidad transitoria de la Unión Europea, que está en medio de elecciones, que está en cambio de líderes, que está en un equilibrio más inestable entre el Partido Popular Europeo y el Grupo Socialista. Bueno, entonces, que él lo puede conseguir, que él está dispuesto a conseguirlo ahora, a hacerlo ahora en España y lo puede conseguir, le veo lanzado y creo que lo va a hacer. Que la oposición europea le va a intentar parar, lo veremos, pero, quiero decir, tenemos delante a un auténtico monstruo en el sentido figurado y en el sentido real. Ahora mismo está dispuesto a todo. Está a la desesperada. Es que lo que estamos viendo es completamente, verdaderamente nuevo en España. Nunca ha habido una, nunca, quiero decir, desde la aprobación de la Constitución y desde antes, en realidad, no ha habido una embestida tan descarada contra el Estado de Derecho, contra la libertad de prensa y un discurso tan autoritario como el que se está produciendo ahora mismo. Señor Asís Timmerman, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y a resistir, porque si no resistimos ahora, ya será tarde. Exactamente, hay que resistir ahora más que nunca. Pero, como siempre, el miedo puede cambiar de bando, señor Timmerman. Bueno. Y aquí tenemos noticias que pueden dar miedo a Pedro Sánchez. Me alegro de que el optimismo todavía esté entre nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches.